Primero, Felipe, saca esa piedra. Oye, ¿qué le dan estos cabros chicos? ¡Ay, no te vamos con miedo! ¿Están buenos? No comemos hasta las 5. No es verdad. Hasta estamos despertando. Dale, Nico, dale. Siempre que se va a encierrar. Pero que esté mal medio, mal medio, mal medio. Felipe, lo tení muy largo. ¿Qué es pasada? Tenés que entrarte lo que te cruce la guata. Y ahí no te lo puedes acomodar más. Entra la guata. Porque supone que no se lo pueden acomodar. ¡Otos, otos, otos, otos! Ahí sí. Ahí está. Porque ahora digo que va a tener un hueco de pangolín. Felipe, y no te lo acomodan más porque si pasa, no entiendo que va a acomodar. ¿Una estela? ¿Chela? No, eso es lo que le estáis explicando. Vamos, Nacho, tení la posibilidad. ¡Nacho! 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 ¡De los dos lados! ¡Tresle separado! ¡Ten cuidado! ¡Felipe! ¡Dale, Nacho! ¡Dale! ¡Oye, este es un Jailma! ¡Acá! ¡Sáquela, pues! ¡Dale, Nacho! ¡Dale! ¡Felipe, dale! ¡Ya, por Nacho! ¡Felipe, ataca, ataca, ataca! ¡Uy, casi, casi! ¡Felipe, Felipe, Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe, dale, caballero! ¡Ay, me tolido esto a mí! ¡Ah, se te habla loco esto! ¡A mí también me va a dar! ¡Dale, justamente, te puedo jugar! ¡Pues la ganada de todo! ¡No, no, no! ¡La guerra es con palda! ¡No se le ha ido con palda, en serio! ¡Llamo Felipe! ¡Felipe, tú no de ahí! ¡No podemos estar una hora, tres días, no sé! ¡Chupapi! 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 ¡Hazón! ¡Una hora! ¡Libre, oso! ¡Pero un día, tres días! ¡Dié, Felipe! ¡Yo a la contadora! ¡No a la contadora!